Y agradecerle a los cinco clubes que hoy, el mayor o el menor tamaño de su delegación, están presentes. Es lo que nosotros pretendíamos, que se contactaran con el Nacho hoy para proponer lo que tiene cada club en mente. Algunos están culminando, como la Artiga, otros están empezando con la escuela, otros como el Olimar, como el Olimar, si les digo que tiene su sede, pero debe tener proyectos encaminados también. El Ferro, que comparte con la Liga y con la Intentencia. Navegantes, que ahora recién estamos hablando con Círcula, que están anhelando su cancha. El Futsal, que tanto orgullo nos ha dado y que está recomenzando de vuelta. Fútbol femenino, que también tuvo una época plena. Estaban todos invitados, no saben lo que se han perdido. Porque la verdad que es muy bueno tenerte por acá y empezar a conversar con esas cosas.